¿Qué es el concurso de microrelatos? Este vídeo, donde son los propios autores quienes leen sus relatos. Este es el formato tradicional, normalmente era un evento que se hacía en el Gómez Tortosa, donde se invitaba precisamente a personalidades de Novelda y a los propios autores a hacer una lectura de los principales, digamos, de los microrelatos seleccionados. Pero en esta ocasión, como decía, dado que no podemos convocar público, son los mismos autores quienes lo están leyendo. Y se ha elaborado un vídeo con una lectura digital que se puede ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento, que es Ayuntamiento 2.0, y en las redes sociales, especialmente el Facebook de Cultura de este Ayuntamiento. El total de obras presentadas es 145, que pertenecen a 86 autores. Hay un porcentaje muy igualado entre hombres y mujeres, 45 hombres y 41 mujeres, prácticamente al 50%. Por recordar los premios, el primer premio, cohabitaje de Manuel Pérez Alegre, de Valencia. El segundo premio, refugiada de Santiago Romero Portilla, de Orihuela. Y el tercer premio, la puerta de Rosalía Guerrero Jordán, de Valencia. La selección de vídeos que se han realizado para la lectura de microrelatos es un total de 12 vídeos y, como decía, se pueden disfrutar a través de las redes sociales de cultura del Ayuntamiento de Novelda.